Este, Palutena contra Roy Bueno, pienso yo que el matchup se tiene un poquito más a Palutena Pero Nery es un hombre de experiencia Y empiezo esta primera pelea de Piro contra Nery Podemos ver a Nery que llega muy agresivo Típico de los Roy Intentando buscar una cadena de Fevers y Nery Me gusta intentar que no regrese al centro de Nery Lo que importa es que lo que quiere Nery Es que no llegue a agarrar el centro de Nery Típico, como siempre Intentando buscar la cadena de Nery Clásicos de las Palutenas Especialmente si eres pesado Un combo de esos, se siente como tu combo Así es, está muy difícil Dice esos neutrales Ahorita, bueno, Roy es un personaje Que beneficia mucho El juego agresivo Mientras más cerca Pegue esa espada Hace más daño y knockback Entonces Es como lo opuesto de Mark Que tiene punta Roy Mientras más cercano, más fuerte No, y definitivamente Clásico de los Nery De que hacer usar a Mark Y no, por el estilo Apoya mucho De usar De usar a Roy Y Tienen que saber si muy bien Los tipos de combos Como en el Nery El primer golpe Tiene un Tiene un set knockback O sea, siempre Puede tener 100, puede tener 0 Siempre hace el mismo knockback Así es Los acomodan Muy bien Y como copiar También este Rock Se utiliza Utiliza un poquito Roy Y acuantar Karina Pues leyendo muy bien Se escribe Regresan ambos al escenario Piru todavía batallando Un poco Para poder quitar Esa primera vida No me lo esperaba Pero está muy bien Una ración muy repentina De ese Up Smash Que tiene un rango Bastante fuerte Y logra quitar La primera vida Hay que recordar Que con respecto a Nery Y su Roy La objetiva Es la mejor De la primera Sí, eso Seguramente Cazando el tech Ese tech chase Y buscando esa orilla También Esa es un psicológica Que le hace este hombre Nada más Por estar La simple presencia Así es Y ahorita Nery Con dos vidas 37% Piru ya en su última vida Con cada vez más daño Esto se ve Ya más difícil Para Piru Se cae la de Nery Se bajó muy rápido Me asustó un poco El spacing Que hace Nery Con su Ay no El spacing que hace Nery Con su Roy Qué miedo Sí, se posiciona muy muy bien Es muy parecido a Mar Porque entre más Así como Mar tiene su Big Bird Y en la punta de la espada Este cuando se acerca un poquito más Al panco de la espada Al panco de la espada Ya tiene su Big Bird Así que como tú Y de más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Fíjate que La gran hora de los ventajos que hace Nos hace con su Por favor No lo logró empujar Lo suficiente Oh, muy buena Como quiero una clara ventaja De Nery Pero Uy, qué puesto Pero nunca hay que Nunca hay que Este Claro, pero es que estoy buscando Sí, confía No más, confía Así es Se salió un poco Yo creo que estaba buscando Una manera más segura De regresar Pero No le resultó bien Se puso más Vulnerable En esa orilla Vamos a ver si hay un caso De personal En este caso Piro El hijo de Final De su name Pues le convendría más Bueno No, no necesariamente Pero Al parecer Me hagan más personal Ambos jugadores Se muestran listos Y arranca esta segunda pelea Nada de plataformas Eso Bueno Está un poquito igual Para los dos Un Phantom Justo Por ahí Los aéreos Este hombre El control Que viene sobre el aire Este Derry Wow Subiendo muy bien Este daño La distancia Y posicionarse De manera que logre Golpear con esa espada En el En el golpe Con más daño ¿No? Vemos como Constantemente Se posiciona muy bien Derry Curiosamente Con los demás espadachines No funciona muy bien Y con Roy Arriba de 100 Y cerca de la esquina Que esos primer espadales Buenísimo Ok Y de hecho Si te das cuenta Él mismo se nota Que lo está buscando Así es Vemos como Sigue conectando Esos Japs Con un solo Japs Que hace Le permite confirmar A muchas cosas Estaba Batallando Bastante Para poder Bueno Al fin Ya lo termino Pero Tienes que Definir Totalmente La definición Ya tiene 149 Ya manda No le busques Más Mira que buenos Compos Al este hombre Te encanta Ser tu único Te encanta Oh no Mira Sate Oh Conecto ¿Tiene 80? Sí La muy mala Aplicada De Piro Porque Lo más guste Es mi simpo Y él Le estaba apuntando A la esquina Tenía que Disminuir Un poquito Para que No le agarrara S Madre mía ¿Qué está pasando? No La adaptación De Nery Fue más rápida Que la de Piro Esto va Muy rápido Él se agarra De vez S Sí Sí Nery 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 Ahora está batallando Un poquito Con la visión Pues Lo recibe Con el CB Cargado Lo suficientemente Para quitarle La última vida Llevándose la victoria Nery Contra Perú En este Randa 1 De top 64 No No No